Más que nada es un cambio en general para todo lo que sea el pueblo de La Verde. Estamos desde lo más mínimo, desde una gestión, hasta lo que se pueda llegar a conseguir. Estamos a base de fuerza de pulmón, como se dice, pero trabajamos con todas las personas que se acercan, aquellas que se pueden hacer ver, otras que no, pero que siempre están presentes de alguna manera, un mensaje o algo así. Y se gestiona todo, todo tipo, desde lo que se pueda ayudar con un internet, sea un progresar, sea un turno, sea lo que sea, se gestiona, digamos, ayudamos desde ese punto, que es como Gustavo dijo un poco en el discurso, más humanístico que otra cosa, o sea, lo que va, lo que se puede hacer, se hace. Y apostamos a un cambio verdaderamente, como decía recién Pamela, en virtud a que las puertas se tienen que abrir para todos por igual, y nosotros tenemos esa convicción de que en realidad tenemos que acompañar a aquellos que necesiten, también, pero de una manera humilde, en él y nos enseñó y nos inculcó de un principio que tenemos que trabajar para todos, no solamente para nosotros y todo para nosotros nomás, sino abrir la jugada, caminar, acompañarla y ver la necesidad. Yo le escuchaba a Gustavo que decía el tema de salud, acá el tema de salud es muy importante, nosotros tenemos puestos de salud en pueblitos que están retirados de la localidad de La Verde, como Malvinas, Legua 41, donde en realidad se necesitan permanentemente enfermeras o un médico que concurra cada dos días o durante la semana, una vez por semana, pero lamentablemente la gente no elige el día para enfermarse y lamentablemente no contamos con eso por muchas razones, nosotros siempre que lo hablamos con él le dijimos, nunca vamos a tirar tierra a la oposición, ni siquiera al que está de turno hoy en la jefatura de la municipalidad, pero sí tratar de hacer ver a la gente que eso no tiene que volver a ocurrir. ¿Por qué le decimos nosotros el cambio? Porque nosotros no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a 4 kilómetros acá de la localidad de La Verde, llegamos a La Pachito, La Pachito cuenta con mucho más cosas que La Verde, desconozco por ahí porque no estoy muy interiorizado en las categorías de las municipalidades, pero ellos cuentan con un parque para los chicos, con hamacas, con un montón de diversas cosas para que los chicos puedan distraerse, cuentan con una plaza digna, cuentan con espacios verdes que realmente se necesitan, cuentan con un club deportivo que abre las puertas a toda la juventud, a todos los niños. Nosotros lamentablemente hoy tenemos que decir y es doloroso porque nosotros somos de este pueblo, lo veo ya 53 años que vivo aquí y es doloroso saber de que no tenemos nada, que es doloroso de que los chicos cuando quieran ir a un parque tengamos que llevarle a 4 kilómetros a esta localidad para que ellos se puedan divertir, contando con los recursos que nosotros sabemos, los recursos económicos que entran dentro del municipio para poder realizar eso. Sin ir más lejos, estamos hablando de que ayer hablaba el intendente de Macallé, 18 nuevas cuadras que inauguraba. Nosotros estamos inaugurando una cuadra durante el año. ¿Falta gestión aquí? Exactamente, es lo que siempre hablamos con Pamela, hablamos con todo el grupo de trabajo, la gestión que es lo más importante. Nosotros en la humilde posición nuestra, con Pamela detrás de la computadora que gestiona los turnos para el perrando, gestiona los turnos para el pediátrico, para ANSES. Hoy en día es la gestión. ¿Esa gestión usted la ve que sin lugar a dudas la tiene Nelly Maldonado? Bueno, pero que no le quepa la menor duda a todos aquellos que vinieron hoy que Nelly es la ideal, es la persona exacta y la que vamos a elegir para que ella gestione porque no nos vamos a ir muy lejos. Nelly está gestionando, el Club Hidalena ya tiene 100 años de existencia en esta localidad y Nelly está gestionando para que pueda tener un muro, para que pueda tener un vestuario. Llevó a Buenos Aires, vino desde Buenos Aires con indumentarias para todos los clubes del interior de la Liga Regional de Fútbol, Garcita, Colonia Elisa, Colonia Unida, Macayela, Pachito, La Escondida. Y lo que hizo Nelly es reunirlo a todos en el Club Atlético Hidalena y entregarle a cada uno indumentarias y pelotas de fútbol, como ser también medallas y tropeos para que ellos puedan realizar torneos y así a la vez darle más participación a los jóvenes y a los niños que son los que necesitan. Desde el primer momento que nos encontramos con Nelly, nos damos cuenta que es una mujer que pone, donde pone el ojo va a decir, esto se hace y esto se hace. Así se hizo la fiesta del Día de la Mujer, la fiesta del Día de la Madre, la fiesta del Día del Niño, muchos eventos que fueron todo a base de pulmón. Desde por ahí beneficios que podíamos hacer, empanadas, otras cosas para juntar un fondo para que todas las madres se vayan con un regalo, se vayan satisfechas. Todo eso sale de una persona que es totalmente humilde, de corazón, de todo y que te dice. Por eso justamente yo digo, mucha gente se está sumando hoy en día. Nosotros invitamos a que se sigan sumando para que la conozcan verdaderamente a esta mujer y que se den cuenta realmente que hay una humildad en ella y unas ganas de trabajar impresionantes y que no le va a ofrecer, no, toma hoy 100 pesos, te doy, vení, vota. No, va a dar soluciones a largo plazo. Estamos cerrando con proyectos, con progresar. Desde la gestión más mínima que se puede hacer, desde llevar unos papeles a ANSES, siempre hay alguna falla, siempre hay alguna falla. O sea, eso sabemos que podemos fallar en cierto lugar, pero por ahí siempre invitamos a que nos digan, mirá, y por ahí si no se puede solo, bueno, nosotros te ayudamos, todo. Tenemos mucho apoyo. Y hoy nos dimos cuenta, la verdad, mucha gente apoyando desde distintos lugares, o sea, venían de Malvina, de kilómetro 2, mucha gente. Y la verdad que es lindo ver que la gente se esté dando cuenta que necesitamos un cambio. Y acá en este grupo principalmente hay de todo tipo de mirada, de todo tipo de opiniones y se escucha a todo el mundo. Y lo bueno es que todo el mundo quiere cambiar. Todas estas personas que están acá quieren cambiar, buscan un cambio generalizado, no solo el propio, sino un cambio generalizado para brindar algo mejor. Y siempre se le tira ideas nuevas, ella ya trae las suyas y ella lo que tiene es estas palabras, nada más que palabras que dicen, ah, lo conozco a tal, bueno, ya lo llamas a algo, nos ayudan siempre.